El hombre en batalla grita por instintos ancestrales y el grito disuelve al miedo, dándole paso al coraje. Cargaba el indio a lanzazos colgando el grito en el aire, tendido sobre el malón, como salido de madre. Las montoneras nativas fueron, cañón de la sangre, cual se alumbrara la tierra toda su furia salvaje. Por eso cuenta la historia singular de los combates que cuando el indio gritaba se hacían pedazos los hables. El cielo estaba en calma, de pronto entropilló los vientos. Y un huracán de rabias contenidas dio forma al entreverón. Desarraigó tacuaras centenarias y las tendió en un vuelo. Más que fuerzas en marcha fueron golpe de viento sin detenerse en un capú más feroz, siempre nace yo. Y el alarido bronco que retoja, rebotando en los cerros, se deslice del monte y se haga zapa, retoma la llanura y se hace inmenso. Amagar, retiradas el cefande, perderse en el silencio, caracolear los potros y de pronto, con empuje infernal, cargar de nuevo. Lanza, facón, sable, trabuco, rugiente en el entrevero. Y a dientes, y a dientes se prendía, por el gusto ancestral del cuerpo a cuerpo. Así nació mi patria cargaroica, tan llena de fervor y sentimiento, que fue libre nomás, libre nomás, libre nomás. Solo a golpe de viento y entrevero, fue libre nomás, libre nomás, libre nomás, libre nomás, solo a golpe de viento y entrevero, golpe de viento y entrevero.